¡Suscríbete al canal! Me siento Mirta recibiendo a los invitados Otra vez aquí Salud Salud papá Hoy vamos con el capítulo incendios Tengo cinco, voy a contar tres Uno pequeño, uno intermedio y uno mayúsculo ¿Qué sentís vos de tu papá? Seis choques, cinco incendios, colgada de balcón Muchas veces me dijiste como que tengo una estrellita y estoy vivo de milagro Pero como hija, ¿eso no te inquieta? Pasa que creo que ya me eduqué con eso como una normalidad Como me impacta de repente la reacción de otra gente cuando lo hablamos Pero parte de la mitad de las cosas te enteraste de grande Sí, sí, pero siempre nos pasaron cosas Ah, sí, nuestra vida fue catastrófica siempre Entonces sí entendí a lo mejor más la dimensión de ciertas anécdotas más de mayor Y ahí es cuando empecé a decir sobre esta estrellita que tienes de suerte Que lo hablamos la última vez también en la cápsula, ¿no? Que es suerte pero por otro lado también tiene un desgaste emocional y con los años Y ahora ya sabés que voy a seguir vivo, ¿no? Que ya estoy tranquilo Sí, sí, eso me tranquiliza Me alegro Si no, no estaríamos contando esto Vamos con los incendios Este es bastante gracioso Nosotros ensayábamos en Madrid en una sala emblemática ante Tuán Un barrio marginal entablada a 25 Una sala donde había ensayado Morris en los 80 Los grupos de la movida española Y la verdad que era un disparate de sala Donde hicimos todas las locuras del mundo Con el cineasta ciego, ¿viste? En el primer video teníamos un dealer ciego Que le teníamos que decir a la derecha, a la izquierda Para que pueda tomar las rayas Y era un genio, Javi Después salíamos, yo salía con ante vos ¿Para Javi? El pelirrojo, sí No sabía que era el dealer Me acuerdo después del metro con él Sí, y una noche que trajo tres ciegos más Y yo con los ojos cerrados y anteojos y bastón Y salimos los cinco Y yo no abrí los ojos por cuatro horas Para sentir cómo se sentían ellos Fue una experiencia mágica Que terminó haciéndolo filmar su primer videoclip El videoclip de Neuronas Hay una toma con un tráiler Que la filma Javi, un ciego O sea, ahí esa historia del cine El primer director o cámara ciego Que filma un video para Warner Bueno, me fui por las ramas Entonces solíamos comer en el medio de los ensayos Porque la joda arrancaba después de comer En el mesón de Algeciras teníamos un baterista Mi gran amigo Tony Jurado Que es muy gracioso Y un gran baterista Y ese lugar era emblemático Él es de Algeciras Ellos eran de Algeciras Y nos daban chopitos Delicias de Andalucía Aparecían flamencos, gitano Se recitaba Había un ambiente increíble Y fuimos durante tres o cuatro años A diario, ¿no? Tres veces por semana Al menos a comer ahí Entonces estaba con Jasmine en la calle Unión Estaba mi hermana Que había venido con su marido de Oxford Los dos muy serios como siempre Muy profesionales Y yo había puesto una pizza en el horno Una prefabricada Y digo, el peyama Tony Me dice Está cerrando el mesón de Algeciras Los dueños se vuelven a su tierra Se cansaron de Madrid Están mayores Fue un puñal Así dice Es la última comida Tenés que venir Digo, voy corriendo Le digo, Laurita Nos juntamos en el mesón de Algeciras Tenemos una comida especial Nos vamos para el mesón de Algeciras Y venga, vino blanco Chipirones Flamenquito Licor de orujo Tal Y tipo a las tres de la tarde Digo, dejé el horno prendido Lo charlamos en familia Y dijimos, bueno, no pasa nada Es un horno eléctrico Nos quedamos ahí Olé, olé Tocando la guitarrita Todos Recitando cosita Y tipo a las seis de la tarde Me llega una llamada de un vecino Y me dice Mirá, se incendió el edificio Explotó el horno Están los bomberos Y esto es algo alucinante Que estábamos tan a gusto en el mesón Que yo llamo a un taxi Le doy la llave de casa Y le digo Andá a la calle Unión 8 Y lleva la llave Ni siquiera me apersono Y me quedo en el mesón No sé si es que Estar cerca de él Te contagia O por ahí Habíamos tomado nosotros también La verdad que no sé qué pasó Pero Andy Tiró la idea De darle las llaves De su casa A un taxista Para que la lleve Y resuelva el taxista El problema Y mi marido y yo Dijimos Ah, buenísimo Y nos quedamos todos Ahí festejando Disfrutando la comida Y encaramos la realidad Cuando volvimos Después de una hermosa cena Y nos encontramos A los bomberos en la puerta Y los vecinos Bastante enojados Claro Ocho y media de la noche llego Estaba el edificio desalojado Todos los vecinos Puteándome Entró a casa Estaba toda la casa negra Había explotado el horno Pero no se había incendiado Había sido una explosión Ok Que tenía los muebles quemados Estaba todo negro Entonces ahí Estábamos con Tony Que me acompañó Y con toda la casa en ruina Así negra Enchufamos el porta estudio La grabadora de cinta que tenía Y grabamos la canción El club de lucha Que está en el disco Del capitán Angustia Y que habla de la destrucción Y de cosas así Basado en el libro de Palaniuk Y no en la película Que ni la vi El libro es fantástico Ese fue un incendio Que me hizo quedar muy mal Con los vecinos Aparte tenía Un amigo que dejó de ser amigo Iván El que me llamó Abajo Que era un cámara muy bueno Amigo de Piki Y Piki es el director Que me hizo filmar Al ciego Filmando Y todo se une con todo Y también había una vecina Mucheta Que era una actriz Asunta Serna Que también estaba muy indignada O sea perdí muchos puntos Con el vecindario Pero la pasamos bomba Porque con Tony Ese momento Yo no me acuerdo De nada De la parte negativa Me acuerdo del mesón De ole ole Y después con Tony Diciendo pega Fuerte en mi cara Y grabando Con toda la casa en ruinas Y el club de lucha Que era un libro Que hablaba de suicidios Destrucción Era todo conceptual En esa época Una vez más Tengo que recalcar Que yo vivía Como una especie De Charlie García Pero sin plata ¿Viste? Sin fama O sea que Fue medio suicida Mi vida En ese sentido O sea me Fueron cerrando las puertas De toda España Porque yo me comportaba Como demente Inimputable Pero era totalmente Putable No sé cómo se dice Me echaban de todos los trabajos Y ese es un incendio Que me gustaría tener El testimonio de Tony Que es muy gracioso Y andaluz Para llenar esta cápsula Se dice imputable No putable Me acabo de dar cuenta Lo otro es inimputable Hay que cuidar el idioma Porque putable También se puede Puede dar lugar a dudas Acerca de La prostitución Que al final La ejercemos todos Porque trabajar Es una forma de prostitución Me di cuenta Haciendo la serie de Netflix Cuando vos pones el cuerpo Y un señor te dice Anda para acá Anda para allá Mostra el culo Y digo Están jugando con mi cuerpo Los actores son prostitutos Juegan con tu cuerpo Y tu mente Y vos la vendés por plata El resto es una cuestión genital Pero todos se están prostituyendo Todo Feynman pone su cuerpo Para ir a hablar pelotudeces Es un prostituto Esclavo De sus cafillos O sea Es un mundo lleno De prostitución Esclava Nada más que La prostitución sexual Y la trata de blancas Es un maleficio Con el que hay que acabar Pero Sobre todo la trata de blancas La prostitución elegida Es otra cosa Sí, es más una cuestión social Sí, pero Hay diferentes formas De prostitución Y los medios es una O sea, ser actor Ser conductor de televisión Es poner Es prostituirse En fin Esta disgresión dejada de lado Pasamos al segundo incendio menor Que fuiste testigo Esta lamentablemente Sí Es imputable Porque Fue mi cumple pasado El de 52 Lo que pasa es que no hicimos Ningún delito Decidí festejar Con amigos íntimos O no festejar Y algunos amigos íntimos Me llamaron Y armamos una pijamada Para festejar Los 52 años Me pareció Me pareció lo más correcto Sí, yo estaba con una resaca Sí Mar tuvieron muy malas condiciones Con un resacón de primera Vino mi amigo Migue Mi amigo Paul Mi amigo Tomás Quintín Palma Tengo otros mejores amigos Pero fue algo Yo no quise festejar Son los que aparecieron ese día Hicimos una pijamada Y pijamada se dice en España Pijamada en Argentina Aquí lleva confusión también Sí También tiene connotación sexual Como lo de Putable Me pasó mucho en mi llevada aquí Son palabras que te juegan en contra acá Sí Sí, sí Tal cual Como coger Sí Es muy difícil venir de España Y adaptarse En la primaria es difícil En algunas cosas Sí, me acuerdo Me acuerdo cuando fuiste Al colegio primario Y vos decías coger como algo normal Y era un problema tremendo Vas a explicar que coger En España quiere decir agarrar Por las dudas En fin Este fue un pequeño incendio Estábamos festejando Unicumple con vinos de alta calidad Alta gastronomía Éramos pocos Y en un momento Después de unos vinos Decido distribuir No a mi hija Que venía ya con resaca Y además que no participaba De estas cosas Pero decidí distribuir Entre mis amigos Tommy se mantuvo Un poco al margen Es muy hegemónico Algunas microdosis De sustancias psicodélicas Legalizadas Terapéuticas Pero variadas Entonces mezclado Todo eso con el vino En un momento Se nos ocurre Una idea brillante Agarramos la caja De una calefacción Que me había comprado A gas Que están ahí Una caja cuadrada Así De cartón Y decidimos hacer Una nave espacial Para meterla acá adentro La llenamos De papel higiénico Por adentro Le ponemos Un agujero Y un rollo De cocina arriba La prendemos Por abajo Con la ilusión De que la caja Y despede Y se vaya Hacia el infinito Cometiendo el error De que la caja Era más grande Que el agujero De la estufa Con la cual Empezaron a salir Las llamas Y acá tenemos Todo negro Las llamas saliendo Nosotros flipando Rodinol caos Andy Le dice Nave espacial Eso la verdad Que está sujeto A la imaginación De cada uno Porque es una caja De cartón Con un rulero arriba Ese tubo De papel higiénico Pues no sé Imaginar un perro Un coinor Lo que vos quieras Andy no sé Por qué flasheaba Que la nave espacial Vuela Desde una chimenea Lo intentó Yo recuerdo Como un amanecer En la casa Como si se iluminara todo Recuerdo a Andy Ahí Con su patita Como Porque se venía El fuego para acá Lo tiró para atrás Y Fue una secuencia más De una noche La verdad Muy larga Muy incendiaria Nos quemamos No de manera Literal No la casa Pero sí nosotros Fue tantas horas Que me acuerdo Andy tipo Cuatro o cinco De la mañana Estábamos todos Así Recalmos Y Andy dice Todo lo que tuvimos Que hacer Para estar así De tranquilitos Y el tercer incendio Que fue mayúsculo Esta vez no fue Mi culpa No En la primera vez Que soy Inocente Pero todos pensamos Que eras culpable Sí Pero no lo era Entonces Esto es así Yo estaba En el escorial En la casa de las montañas Viviendo con Martina Con su madre Cris Era época de COVID Cris estaba con un COVID agudo Y los hospitales Estaban colapsados Ella estaba con 39 de fiebre Problemas pulmonares Estaba casi muriendo Íbamos a los hospitales Con el bolso Y la rechazaban Porque no había camas Volvíamos a casa Era una angustia total Pasamos unas semanas Horribles Que además agarraron Nuestros cumpleaños Bueno Esa es otra historia Y en medio de todo eso Yo estoy haciendo terapia Con mi psicóloga argentina Y le digo Mira Danny No puedo más Estoy hecho mierda Cristina está muriéndose Yo tengo todo mal Me dolen dolores de cadera No duermo Debo 40 mil euros en créditos Está No sé No sé qué más me puede pasar Yo ya no puedo seguir así No puedo seguir viviendo Y le digo Esperá Sí, bueno Andy no sé qué Y le digo Esperá, esperá Que siento el olor a quemado Me acercó a la cocina Y ¡PRAF! La lavavajilla Se había autocombustionado Y se había prendido fuego Y entro a la cocina Y estaba todo Un lavavajilla de plástico incendiado Echando humo negro Y llamas Le digo A la psicóloga Le tengo que cortar Y Y se me incendio Entonces empiezo a gritar en el living ¡Chicas, chicas salgan! ¡Se incendia la casa! No sale nadie Yo ya me asfixio por el humo negro Abro una ventana Error Porque entró el oxígeno Y alimentó las llamas Pero tenía que respirar Abro ahí Y ya empiezo a los gritos ¡Salgan! ¡Se incendian! No salen No salen Digo ¿Qué? ¿Me salvo yo? ¿Qué hago? Abro las puertas No, al final Digo Se está incendiando la casa Salimos todos Una vez que salimos Yo me doy cuenta Que está Al lado de la Lavavajillas Estaba el termotanque de gas Digo Va a explotar todo el edificio Entonces Tipo Bruhili Digo Voy a salvar a todo el edificio Vuelvo a entrar Agarro una frazada La tiro arriba del lavavajillas Y se multiplica por 100 el incendio A todo esto En el pasillo donde yo estaba Había matafuegos En vez de agarrar el matafuegos Agarré una frazada Potencié el incendio Nos fuimos todos corriendo Y terminó Todos en la calle Saliendo llamas de la casa Llegan la policía Los bomberos Porque no es como acá En zona oeste Que llamas la ambulancia Y llegas 5 horas más tarde Había los 10 minutos Teníamos todo Como en las películas De Bruce Willis Justamente Había luces Sirenas Todos los vecinos mirando Las llamas saliendo de casa Yo todo negro Como los dibujos animados ¿Viste? Cuando les explota una bomba Yo estaba todo negro Con el pelo para arriba Nos llevan a la ambulancia Hospital Yo termino en cuidados intensivos Porque al volver a pagar Claro, respiré todo el plástico Respiré el humo más tóxico del planeta Entonces Las chicas que estaban en la habitación Estaban en la sala de abajo Con el portero Y otro vecino más O sea, estábamos el vecindario En el hospital Y yo en la sala de arriba En cuidados intensivos Y al ratito me bajaron Porque No pasó nada Dije, bájenme Y ya estaba todo bajo control Pero lo gracioso es esto Que las chicas Cuando yo grité incendio, incendio No salieron porque Yo tengo ahí mi perspectiva Por eso La mamá Dijo Ah, Andy se está peleando Con la psicóloga Sí Y se quedó en la cama Y se quedó Bueno A nuestro favor No es algo raro Que vos estuvieses gritando Tampoco en algún momento Algo así Eso de la De mamá Yo mi perspectiva Es un poco más Cómica O de película Yo estaba con fiebre también Estaba con una sangina Mítico De esa época Y pensaba que no estaban en casa Estaba con mucha fiebre Y estaba viendo un capítulo De Naruto En el que se estaba incendiando Una aldea Entonces yo estaba Escuchando el fuego Fuego Pero pensé que lo estaba Alucinando Pensé que no era real Estaba viendo En la televisión Una aldea incendiada Y escuchaba fuego Fuego Y dije Bueno, estoy alucinando Lo tuyo es más comprensible Porque tenías fiebre Pero lo de mamá Y se está discutiendo Con la psicóloga Yo estaba diciendo Fuera Huyan de casa O sea Qué mal Debía estar yo Para que Puede ser Puede ser Yo sabés que Me pasó ya acá De tener también Bastantes encuentros Cercanos con el incendio Yo sola Me dejás tranquilo De no darme cuenta Una fue en Año Nuevo Estaba sola en Corrientes Y hice una cena Con un amigo Y no se me ocurrió Mejor idea Quería poner todo velitas Y no se me ocurrió Mejor idea Que ponerlas en la biblioteca Biblioteca Muebla de madera Lleno de libros Hojas de papeles Hay un boquete pequeño En la biblioteca Hija de tigre Los he nombrado Y gracias a que vino Este amigo Y lo vio Y se dio cuenta Porque yo no me doy cuenta De esas cosas Me salvé Segunda Para que voy a apuntar Sacar seguro Contra incendios En mi casa De Corrientes Ok Segunda también En Corrientes Otro día Estaba medio Angustiada Y le había pedido A un amigo Si me podía Traer En un momento Un Un ansiolítico Rápido Para Sacarme de ansiedad De urgencia Y yo tenía Estas lucecitas De navidad Colocadas En el sofá Y yo no tengo Elfato Porque estoy casi Siempre resfriada Y con alergias Y Da la casualidad De que la mío Decidió subir dos minutos Porque me lo iba a dar En la puerta Y irse Y subió Y se dio cuenta De que se estaba Quemando el sofá Por las lucecitas De navidad Si yo llego A tomarme el clon A me voy a la cama Haciendo olfato Y dejo las lucecitas Se prende fuego La casa Again No mi amor Y luego Vos me preocupás Un montón Pero la casa también Me voy a tener que sacar Un seguro Contra incendios Evidente Bueno Total que terminamos En el hospital Y fue re gracioso Porque estábamos El portero La hija Mamá Vos Yo Todos con respiradores Te acordás Creo que tenemos Una fotito A ella que no le pasó nada No le pasó nada Yo casi me muero Estaba en terapia intensiva Y la otra que estaba abajo Gritaba como una descocida Pero fue la misma Que le hicimos el vudú A la hija No Era otro portero De la misma urbanización Otra época Esto era una chica Que me trató mal Era mi amiga Era un poco más grande Y me trató mal Una vez Nada más Y llegué a casa Y te lo conté Y decidimos hacer un vudú No decidimos Papá que es muy maduro Martina tenía una amiga más grande La hija del portero Y un día le tiró del pelo Y la trató mal Y llegó a casa muy angustiada Y lloraba sin parar Y yo no sabía cómo consolarla Entonces le digo Mira vamos a hacer esto Le vamos a hacer vudú Vamos a hacer un dibujito De la hija del portero Y ponemos unos moquitos Le escupimos Lo tiramos en la chimenea Y lo tiramos en la chimenea Y adiós problemas Y yo lo dibujé en mi diario Tenía como bueno Hoy me peleé con tal Y le hicimos un vudú Y todos los dibujitos De yo tirando El papelito al fuego Y claro Luego me amigué Con la chica Porque era Era pendeja Al día siguiente Te amigabas Y no se me ocurrió Mejor idea Que ir y mostrarle En mi diario Tipo mira Esto es lo que hicimos Cuando me trataste mal Escándalo en el vecindario El portero diciendo Que Andy Chango Le hacía vudú A su hija Fue terrible Martú Nunca más Cuentes esas cosas Pero te dejaste de llorar Que es lo importante Hoy en día Desde cuando hago algún vudú Por ahí Aparte no hicimos un vudú De magia negra Y pusimos unos moquitos Y dos boludeces Bueno Meter a alguien en el fuego Es un vudú heavy Para nosotros no Porque no creemos Pero para gente Ellos se lo tomaron Más en serio Puede ser Puede ser Yo estoy totalmente a favor Habría que preguntar Cómo sigue esa niña O no preguntarlo Bueno That's all Capítulo incendios Incendios y virus Tengo fuego en el corazón Muero de amor Tengo fuego en el corazón Llamen a los bomberos Hay tres humos De diferente color En mi pulmón En mi pulmón Hay humo verde Por las plantas Y por desgracia También humo marrón Y el humo rojo De mi pobre corazón Que regula los latidos De mi pantalón Porque tengo una bandera Tricolor en el pulmón Un arco iris De esperanza Y ilusión En el pulmón Tengo la bandera Del amor En el pulmón El verde El rojo Y el marrón Un arco iris Un arco iris